Muy buenas chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, como decía, vamos a hablar de Ronald Araujo porque según Javi Miguel, que bueno sabemos que tiene buen vínculo con el Barcelona, pues dice que lío a la vista con Araujo Porque en el club, en el Barcelona, existe la sospecha de que Uruguay forzará su regreso asumiendo un riesgo altísimo de recaída Es decir, Araujo hay que recordar que va convocado, que está allí, va a jugar el Mundial con Uruguay, pero claro, acaba de salir de una lesión tras una operación O sea, no está al 100%, para nada, lo que pasa que bueno, es una experiencia que él quería vivir y tal, quizás para jugar algún minuto, bueno, pues no está mal del todo Lo que pasa es que están diciendo que desde el Barcelona creen que Uruguay va a arriesgar con Araujo, pese a que hay un riesgo de que puede recaer de su lesión si no está al 100% Por lo cual, claro, para los intereses del Barcelona esto es malísimo, esto es malísimo Y dice, si juega ante Portugal, se habrán cumplido los dos meses de superación, cuando se habló de tres meses de baja Ojo, porque es que si juega contra Portugal es eso, él supuestamente era una baja de tres meses En dos se ha recuperado, no creáis que a mí esto me gusta mucho, es decir, una cosa es que sea una bestia física, un portento, lo que queráis Pero, hombre, haber bajado de tres meses de recuperación a dos, yo no sé si va a estar al 100%, yo no sé si va a estar para jugar Sinceramente, yo, a ver, entiendo que es un mundial que le hace muchísima ilusión jugar, entiendo que es el sueño de su vida Lo entiendo perfectamente y se merece más que nadie estar ahí, por supuesto que sí Pero a mí como culé, sinceramente, lo que más me está ahora mismo comiendo la cabeza es a ver si se va a lesionar, a recaer Y luego, cuando vuelva la temporada, que en un mes vuelve todo, a ver qué pasa con él Porque si no contamos con Araujo, vamos, es la peor noticia que hay Necesitamos a Araujo, el Barça necesita a Ronald Araujo Ahora bien, yo pienso que Araujo es muy responsable Yo pienso que él se operó incluso con el riesgo de no llegar al mundial O sea, Araujo se hubiese forzado, se hubiese querido forzar para jugar el mundial No se hubiese operado, hubiese tenido el tratamiento conservador Pero él dijo, mira, me voy a operar porque es lo mejor para mí Lo mejor para mi carrera Por lo cual me voy a operar aunque me pierda el mundial Y luego él se recuperó milagrosamente Y parece que llega para jugar el mundial Pero yo pienso que Araujo es muy responsable Y no creo que vaya a anteponer jugar a un mundial A su carrera deportiva con solo 22 o 23 años que tiene Yo creo que no Es verdad que es un mundial Es verdad que un mundial para un futbolista es lo más grande que hay Es posible que él quiera tomar cierto riesgo Pero no creo que arriesgue al 100% sabiendo que no está él como para jugar Quiero pensar que no Pero bueno, hay cierta preocupación en el Barcelona Porque creen que van a forzar con él Esperemos que no suceda Esperemos, por supuesto, que si está para jugar que juegue Y si juega es porque está bien Y que no juegue Aún sabiendo todos que no está para eso Y que se puede recaer Esperemos que no Vamos con la nueva guerra Barça-Madrid por Pavard Ojo, porque los dos clubes han ganado ya con el entorno del lateral Que saldrá del Bayern de Múnich Pavard, lateral derecho francés de el Bayern Quiere salir del equipo alemán Quiere salir, no quiere renovar Por lo cual, bueno, no queda otra para el Bayern Que venderlo este verano Y el Barça se ha interesado en él Desde hace una semana o dos Está sonando con muchísima fuerza Incluso para este mercado de enero Porque Xavi Hernández ha pedido un lateral Quiere un lateral Sabe que Sergio Roberto se va a ir Con tantas lesiones tampoco se fíe muchísimo de él Héctor Villarín sabemos que Está generando muchas dudas Muchas dudas por lo cual, bueno Pues este futbolista es interesante Y por supuesto que tiene la edad perfecta Es joven todavía Tiene mucha experiencia Y lógicamente su situación en el Bayern Sabiendo que él se quiere ir Y que tiene un año de contrato solo Pues lógicamente Está ahora mismo En el momento perfecto Para que los clubes se interesen en él ¿Qué pasa? Que el Barcelona ya se ha interesado El Barça desde hace semanas Se habla de que ya ha contactado Con el entorno de El jugador Pero dicen que se ha metido ahora También el Real Madrid ¿Y qué pasa? Que el Madrid está con Lucas Vázquez Que no es un lateral como tal O Drozola que no cuente con él Y Carvajal que se va haciendo mayor Por lo cual el Madrid considera Que pues Pavard Es una opción interesante para ellos Que es una opción interesante para ellos Así que parece que va a haber Bueno Una nueva guerra Una nueva batalla En el mercado entre Barcelona Y Real Madrid Esta vez por el lateral derecho Del Bayern Pavard Repito A mí Pavard Me parece que es bueno Que cumple bien Lo que pasa Que él dice Que una de las razones Por las que se quiere ir Es que quiere jugar como central Que quiere pasar de lateral a central Y claro Real Madrid y Barcelona No buscan a un central Están buscando a un lateral Así que si Pavard Quiere jugar como central No va a ser Ni en el Barça Ni en el Ranariz O sea Esto seguro Eso seguro Así que vamos a ver que sucede Pero Cuidado con Pavard Porque está encima de la mesa De Barça Y de Ranariz Y los dos van a pujar por él Vamos con Héctor Villarín Porque Ha Criticado al Mundial de Qatar Dice Me entristece no estar Con la selección Ni estar convocado Para el Mundial Pero a la vez Me alegra Porque no soportaría La carga De las 6.500 muertes Que ha habido En este Mundial Bueno Se sabe que este Mundial Sinceramente Está manchado Con muchísimas cosas Ya sabéis que una de las razones Por las que yo no he ido Es esa Es un Mundial que Por supuesto que lo voy a ver Porque es mi trabajo Porque adoro el fútbol Porque es mi vida Y por supuesto No me voy a perder Un Mundial Pero prefiero verlo desde casa Que ir allí He tenido la oportunidad De ir De viajar Y sinceramente Me he visto muchas cosas Que no me gustan nada Y por eso no voy Dice que No iba a saber Disfrutar De ese momento Con todo lo que ha sucedido Pues allí Con las muertes Etcétera Y que Bueno La verdad que se ha hecho Bastante viral Porque ha criticado Y mucho Este Mundial Pero bueno También ha dicho que Si llega a ir convocado Que iba Pues me parece un poco Raro No Si estoy triste Porque no me han convocado Ojalá estar ahí En la selección Pero bueno Tampoco sé si va a ser muy feliz Es decir Creo que es muy fácil El Que ojo Que tiene toda la razón del mundo Héctor Ballerin Tiene toda la razón del mundo Pero creo que es muy fácil Decir esto ahora Sabiendo que no vas O sea Esto quedaría muy bien Si te convocan Para ir al Mundial Y tú dices No voy No voy Porque yo no soy capaz De jugar ahí Con esto que ha sucedido Ahí sí Sabiendo que ya no vas Es más fácil dar Este mensaje Es a lo que voy Pero que tiene razón Tiene razón Las muertes que Ha sucedido Haciendo los estadios Todo lo que ha Pasado allí De En plan corrupción Y todo Es una locura Es una locura Si investigáis Si ves documentales Sobre este Mundial De Qatar Vais a alucinar Vais a alucinar Yo por eso He decidido No ir allí Ni cubrir el Mundial Desde allí Porque es que No va conmigo Así que en fin Quiero saber vuestra opinión Sobre las palabras De Héctor Ballerin Que os parece también Lo de Araujo Yo quiero confiar en él Yo confío en que Ronald Araujo será Como tiene que ser No creo que vaya a ser Otro Samuel Untiti Y que os parece La guerra por pavar Entre Barcelona y Real Madrid Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Por supuesto Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo